Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bélis. Hoy es viernes 4 de junio, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Bogotá. Estamos a dos semanas y un poquito más de la segunda vuelta de elecciones presidenciales colombianas, que son el domingo 20 de junio. Nos acaba de llegar a la redacción de NTN una noticia de último minuto, un flash informativo. Noemí Zanin, que no pudo ser presidenta, era la candidata al Partido Conservador, habría sido nombrada embajadora de Colombia, plenipotenciaria, en Sudáfrica, mientras dure el Mundial. Tenemos imágenes de Noemí tomando posesión de la embajada en Johannesburgo. Felicidades, Noemí. Y yo creo que se lo tiene bien ganado. Bueno, por fin una encuesta. Estábamos esperando las nuevas encuestas después del domingo 30 de mayo, de la primera vuelta. En aquella primera vuelta las encuestadoras quedaron un poquito descolocadas, ¿no? Porque Moku sacó 12, 13 puntos menos de lo que decían las encuestadoras y Santos sacó 10 puntos más. O sea que, ¿podemos seguir confiando en las encuestadoras? No sé. Santos dijo que las encuestadoras no midieron el campo. Otros dicen que las encuestadoras se equivocaron porque llaman por teléfono. La gente contesta el teléfono de la casa, tiene miedo, miente. Yo no sé. Otros dicen que las encuestadoras están pagadas y que inflaron a Moku, para que luego el resultado de Moku pareciera una derrota. Yo no sé. Yo no sé. Yo quiero seguir creyendo en las encuestas. Y esta es la encuesta que se ha divulgado del Centro Nacional de Consultoría. La segunda vuelta, que es el domingo 20 de junio, según la encuesta esta del Centro de Consultoría, que yo no sé si la hacen en preguntas personales, cara a cara, en el campo, o si la hacen por llamadas telefónicas o cómo. Juan Manuel Santos tiene 61% de intención de voto y Antanas Moku no llega a 30. 29 y fracción. O sea que Juan Manuel sube de 46 a 61. Es un montón, ¿no? Bueno, son 15 puntos. Y Antanas sube de 21 a 29, 8. Y según esta encuesta, que es la primera que se ha difundido de cara a la segunda vuelta del 20 de junio, Santos le daría una paliza de proporciones a Moku. 2 a 1, ¿no? 60 a menos de 30. A pedido del público, y yo sé que esta es una frase trillada, que se usa recurrentemente y que está un poco devaluada, pero créanme, el público nos lo ha pedido. Nos lo ha pedido de una manera clamorosa, extentoria. Hemos recibido un aluvión de cartas, de correos, de llamadas, de gritos en la calle. El público nos ha pedido que repitamos el programa del lunes pasado. Entonces yo decía, tengo que consultar con la alta gerencia. Y por fortuna, la alta gerencia, me refiero a la alta gerencia porque la gerenta es una señora muy espigada, muy alta, nos ha concedido el deseo de complacer al público. Porque yo estoy acá para servirlos a ustedes. Yo no estoy acá para ganar plata. Yo no estoy acá movido por un pequeño, mezquino, afán de lucro. Yo estoy acá para servirlos a ustedes. Este programa es un servicio comunitario. Y si ustedes nos piden que repitamos el programa del 31 de mayo porque no lo vieron, se lo perdieron, porque lo vieron y les gustó, o porque lo vieron y no les gustó, pero son masoquistas y lo quiero ver de nuevo para seguir sufriendo, pues el clamor popular, la voz, el rugido del público ha sido atendido. El programa se va a repetir este lunes que viene. O sea, el programa de lunes pasado, 31 de mayo, que tanta gente quería que repitiéramos, ustedes mandan, nosotros humildemente obedecemos, será repetido el próximo lunes que es día festivo aquí en Colombia, no se trabaja, es día feriado, y entonces aprovechando que es día festivo y que la gente nos ha reclamado tanto que repitamos el programa del lunes pasado, pues será repetido a las 10 de la noche el próximo lunes 7 de junio. Tenemos una imagen de cómo terminó el programa que vamos a repetir el próximo lunes, el programa que emitimos el lunes pasado al día siguiente del triunfo inesperadamente abrumador de Juan Manuel Santos sobre Mocos. Para el doctor Mocos, con todo cariño, lo he preparado con mis hijas ayer. El 11 de junio comienza el mundial, el 20 de junio nadie va a votar, doctor Antana Mocos, fúmese un girasol, doctor Antana Mocos, bájese el pantalón, ¡ya perdió! Esto fue parte del programa del lunes que vamos a repetir el próximo lunes. Yo escribí esta estrofa, esta pequeña composición musical, con cariño al doctor Mocos, porque realmente creo que tiene que hacer algo dramático, transgresor, rompedor, si quiere ganar la elección. Y si hay un debate con Santos, yo le aconsejaría que se baje el pantalón. Que se baje el pantalón, pero no que dé la espalda y que muestre las nalgas, porque ya, esto ya lo vimos, que se baje el pantalón sin explicación alguna, a quemar ropa, o a boca de jarro, y que se baje el pantalón, que muestre su honorable añeja verga lituana, y que orine en el vaso de Juan Manuel Santos. Yo creo que eso sería un momento de verdadera ruptura con el discurso político tradicional, que es como decir, me meo en usted, doctor Santos. Me meo en Mao, Setún, y me meo en usted, doctor Mono Santos. Y los lituanos son muy aventajados. Esto les cuento yo, que he viajado por allá. Bueno, Mocos no pudo ponerse de acuerdo con Petro. Estuvieron reunidos cinco horas, para tratar de sellar una alianza, entre el partido verde, y el polo democrático de Petro. Petro sacó un millón trescientos cincuenta mil votos. Pero al final, dice Antanas, que no hubo acuerdo. No celebraremos acuerdos electorales, con ningún partido. ¿Por qué? Nuestros acuerdos son con la ciudadanía, nuestro compromiso es con la ciudadanía, no queremos amarrarnos las manos, combatimos contra gente, que precisamente hace política, con las manos amarradas, por los acuerdos que tiene que hacer, para ganar las elecciones. Bueno, no se pusieron de acuerdo, y entonces el polo escribió una carta, sugiriendo, decir, culminando, sería excesivo, invitando a sus votantes, o simpatizantes, que son bastante gente, un millón trescientos cincuenta mil personas, votaron por el polo, por Gustavo Petro, el domingo pasado, invitándolos, a no votar, en la segunda vuelta, del 20 de junio, ni por Mocos, ni por Santos, por nadie, a no votar. El polo democrático, les pidió a sus militantes, abstenerse de ir a las urnas, el próximo 20 de junio, luego del frustrado intento, de conformar una alianza electoral, entre el polo democrático, y el partido verde. Y la que era candidata a vicepresidenta, de Gustavo Petro, Clara López, explica por qué ellos, no quieren votar por Mocos, desde luego se entiende, que no quieren hacerlo por Santos, pero tampoco por Mocos, dice que es un imposible ético. Consideramos, un imposible ético, convocar a la ciudadanía, a respaldar a un candidato, y a un partido, que se niegan a suscribir, un acuerdo público, sobre temas de importancia,